...el proyecto, la doctora Diana Magía. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Esto es una fiesta en realidad. Lo que teníamos que decir lo hicimos en los fundamentos que recién leyeron del proyecto. Imagínense, en la legislatura fueron leídos estos fundamentos para votar un proyecto de ciudadanía ilustre. Lo que queremos celebrar con Diana es su palabra y es haber puesto un cuerpo además con la palabra. Y es una trayectoria de compromiso con los movimientos de emancipación. Con movimientos a veces muy en el margen, no aquellos que dan réditos, sino aquellos que exigen resistencia. Somos muchas y muchos, pero sobre todo muchas, las que encontramos eco en la palabra de Diana. Y por eso me parece que es una palabra política, porque nos trae a la presencia cuando no estamos. Nos trae la palabra de ella a la presencia en sitios a los que quizás no podríamos llegar si no las expresaran. Pensar en ciudadana ilustre, ilustrísima, porque le quedó chico ilustre, así que ya le tenemos que decir ilustrísima, es pensar en una manera diferente de ser ilustre. La felicidad que me dio ver el eco de esta idea y ver que sentíamos que era nuestra, que era una idea colectiva, que qué bueno que nos estaba pasando esto, que podíamos juntarnos a celebrar la poesía de Diana Velesi, tiene que ver con una llegada a la política reciente, pero para hacer otra cosa. La ciudadanía nos cuesta a las mujeres, nos cuesta no solo la ilustración. La ilustración quizás no es nuestro lugar, tendríamos que pensar nuestra propia ilustración, pero la ciudadanía también nos cuesta. Por eso estamos festejando quizás no tanto con palabras como con uuuu, y que nos hace sentir una fortaleza. Tenemos que escuchar que cuidemos nuestras pertenencias, no sé cuáles serían nuestras pertenencias, a cuidar, pero cuídenlas, para que no se pongan en peligro. Le quiero agradecer mucho, bueno, Luciana ya no es diputada, terminó su gestión en diciembre del año pasado, pero esta idea de pensar en Buenos Aires como capital internacional del libro es una idea importante, en la cual se va a iniciar en abril del 2011, pero va a terminar, como dice ella, cuando nosotros no estemos. Dice ella que es del oficialismo, parece que no tiene mucha esperanza en otro periodo. Yo dije, no tenés que decir eso, tenés que decir, en la próxima ficción, en TEP y en este. Y quiero agradecer muy especialmente a la directora del Fremín Botánico, que es un lugar precioso, es un lugar lleno de imanes, en el cual seguramente nos vamos a quedar perdidas y perdidos y perdides, unas cuantas personas. Es un lugar divino, y cuando pensamos con mis asesoras en cultura, Elsa Ramos y Pamela Yonco, que no sé por dónde andan, porque una vez que trabajaron se sientan y... Allá hay una mano. Elsa, sobre todo Elsa Ramos, pensó en el Jardín Botánico, como una ilusión, uy, qué lindo sería hacerlo en el Jardín Botánico. También habíamos pensado, ¿por qué no lo hacemos en el Tigre? Y nos tiramos en una canoa con Diana Vélez. Ella invita a que las ideas sean así. Y lo maravilloso es cuando esa idea fructifica, porque hay mujeres del otro lado y nos dieron el Jardín Botánico para una ciudadanía ilustre, que es la primera vez que se hace, ¿no? Una ciudadanía ilustre, fuera de la legislatura, no en la casa de la persona a la cual le damos la ciudadanía, porque no puede llegar hasta la legislatura, porque a veces llega muy tarde el reconocimiento. Sino en un lugar que es de todos, nos estamos apropiando de un lugar bellísimo, que es un lugar público, donde estamos celebrando la poesía, y estamos celebrando la palabra, y estamos celebrando los cuerpos con la palabra, y todo eso por Diana Vélez. Y Juliana, muchas gracias. Vamos a leer, alumnos saludos.